¡A bailar la bamba! ¡Vamos a bailar la bamba! ¡Vamos a bailar el ritmo! ¡Vamos a bailar la bamba! Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi, pa' ti, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Pero que a mí me gusta Pero que a ti te gusta Ay, 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 mi papá Papá Papá